Música Hola buenas chavales estamos en un nuevo video para el canal Estamos aquí en el segundo episodio de retando a mi arsenal La otra vez vengo aquí a jugármela a poder borrar un arma mía que yo aprecio muchísimo Pero bueno me da igual yo me la quiero jugar a límites extremados Y vamos a ver que arma nos toca no chavales vamos a empezar ya Nos metemos ya en el arsenal aquí veis el botín engancheable Y vamos a ver chavales vamos a ver porque ahora voy a hacer un corte y voy a empezar a elegir las armas vamos allá Vale chavales voy a empezar en cualquier capa en esta misma Voy a cerrar los ojos y vamos allá a ver cerramos los ojos y vamos a ver Empezamos a mover esto aleatoriamente claramente a ver para aquí y para acá para aquí y para acá Para aquí y para acá y para aquí es que no es que seguro Vale chavales que va a tomar una arma buena o mala quien sabe No sé aquí me voy a quedar mismo vale empezamos a mover barriga para abajo para la izquierda a la derecha Esta misma vale abro los ojos ya creo que le he dado Vale abro los ojos por favor Dios por favor que sean empiecen a hacer armas pues malas No bueno a ver no es un arma mala pero no es un arma es un arma A ver como decir no es un arma muy buena pero no es muy mala y no quiero borrar esta arma vale chavales Así que ya pueden tocarme arma de centilla para poder borrar o sea para no borrarlo Así que vamos a ver ahora me crearé las clases con todas Y vamos a ver el botín engancheable empezamos ahora desde esta mismo y vamos a cerrar los ojos ya Vale empezamos a mover bim bam bim bam que si para adelante que si para atrás Y aquí nos vamos a quedar vale chavales no estoy viendo ahora mismo nada Así que vamos a mover esto Ahí para arriba para abajo Para arriba para los lados Joder es que no sé dónde parar porque aquí puede estar por ejemplo yo que sé la insanity ¿sabes? Esta misma vale chavales Abro los ojos perfecto Y en las dos Madre mía esta arma es buena o es mala La verdad es que no tengo ni idea ahora mismo De esta arma le he bajado la cadencia a la bal Nada que decir impresionante esta arma vale chavales Ahora me crearé también la clase Y vamos con la última arma vale chavales Eh no sé por qué los de naturaleza sinceramente tipos Cerramos los ojos y vamos allá Si un poquito para adelante un poquito para atrás Aquí Empezamos a mover de esto Perfecto perfecto Aquí mismo Vale chavales Vamos a ver Eh ¿Cuál será? No Una royalty no A ver chavales una royalty es jugarse a la demasiado Porque coño es borrar una royalty Y yo no quiero borrar ninguna royalty ¿Vale chavales? Así que vengan Vamos allá a la partida contra todos Me voy a crear las clases y vamos allá Ay 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 No puede ser que me haya tocado esta partida de primera No puede ser Ya sabéis chavales que es la primera partida que me toque No hay opción a cambiarla Y no puede ser que me haya tocado esta partida tan empezada Ya puedo ir muy a saco eh Ya puedo ir No tío por qué esta partida Va 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 Nadie Ahí hay uno Vamos a ir muy a saco O sea para hacernos las 10 bajas con cada arma rapidísima Pero no sé por qué este no para de huir Tío tío ¿Qué hace? O sea no lo pillo Vale lo matamos Perfecto 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 Llevamos ya dos bajas Si nos sacásemos el warwick con esta arma Se ve bastante bien ¿No? Se ve muy bien Nadie Hay uno Vale 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 Llevamos dos bajas Y escúchame chavales Que no quiero borrar la royalty por ejemplo ¿Vale? No sé si os dais cuenta de eso No sé si alguien va a querer borrar una royalty por ejemplo Y estoy pillando bastante Y no me está conveniendo eso eh No me está conveniendo nada Vamos a ver Nada es que es imposible matar a esas personas Vamos a ver Estoy bastante nervioso eh chavales Es que no puede ser Que me haya tocado esta partida tan empezada Matamos a ese perfecto Recargamos rápido No vemos a nadie Matamos a ese Y a ese Viene uno por detrás Perfecto Llevamos seis bajas Vale si llegamos a matar a ese No lo hubiésemos marcado demasiado Y empezamos ya a acercarnos al primero ¿Vale? Algo nos hemos acercado Lo mata lo mata Perfecto Llevamos nosotros la kill Y esa también Estamos a dos bajas de cambiar de clase ¿Vale? ¿Otro por ahí? No 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 Yo no quiero Yo no quiero Vale vale Me suicido ¿Vale? Empezamos con la chavales ¿Vale chavales? Estoy bastante concentrado Así que no estoy comentando demasiado ¿Esta arma dispara? ¿O hay que hacer por culpa que dispare tío? No arma O sea no arma Digo Esta arma no dispara tío No puede ser que tenga que borrar mi arma royalty tío No me lo creo eh No me lo creo No me lo super creo Tío no muere eh No muere no me jodas No me jodas que no está muriendo el cabeza No tío no No puede ser Mi arma royalty no A ver Tranquilo Es que no dispara Chavales Que voy a borrar mi arma Es que No quiero tío Y no dispara esta arma Es que no dispara Ya le he quedado aquí Ya no Ya no hay Vuelta atrás tío Ya no hay vuelta atrás De verdad No me lo puedo creer chavales No me lo puedo creer Es que claro Yo no puedo Cambiar ahora Porque si de partida ¿Sabes? Es que sería imposible Joder Que mala suerte De verdad Bueno chavales Estamos ya aquí Para borrar mis tres preciosas armas Bueno Esta la borraría Ahora mismo Pero Tío Es que mi royalty Mi recles O sea Son dos armas muy buenas Chavales Es que ahora mismo estoy amargado Tío Por favor A ver Vamos a ponerlo por tiempo Porque aquí nos encontraremos antes Digo yo Vamos a ver Nada ¿Por qué tiene que estar la SPR Esta de mierda? Borramos esta Además es que no me da ni XP Tío Es que que rabia Borramos las dos SPR Estas que Que vaya patatoncios Nos dirigimos ahora A las recles Tiene que estar por aquí Aquí tiene que estar Aquí tenemos Tenemos dos recles también Borramos una Joder Y borramos otra Me está doliendo esto En el máximo pecho Aunque tenga las piquis Y son armas que podrás utilizar En cualquier momento Pero la que más me va a doler Es la royalty Ya que os juro que pensaba Traeros un like Con la KF5 royalty Porque No sé No sé por qué Pensaba traeroslo Pero El otro día me levanté Y dije Tengo que hacer likes Con las royalties Tío Y aquí estoy borrando Las tres royalties Que las tengo tres veces De verdad Que dolor en el pecho Estas dos Tampoco me importan mucho Pero es que esta No Joder Que de KF5 royalty Tío Joder De verdad Chavales Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dejad vuestro apoyo Para que esta serie Continúe Y que yo no Me siga mordiendo las uñas Cada noche Pensando es que En que puedo borrar Cualquier arma Y hoy he borrado esta Que a lo mejor No es muy preciada Para mi Pero El día que tengo que borrar Otra más potente Será el día que me beba Cuatro vasos de aceite De verdad Así que bueno Chavales Si os ha gustado Dejad vuestro like Vuestro favorito Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!